Imagen informativa primera emisión con Adela Micha, la periodista más reconocida de México. ...de alto impacto. Gerardo Jiménez, con más detalles, buenos días. Adela, muy buenos días para ti los amigos del auditorio, efectivamente. En este sentido, la trata de personas, extorsión telefónica, homicidio doloso, robo a cuentavientes y violación son los delitos de alto impacto que se incrementaron durante 2015, de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva El Rinde, elaborado por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. En conferencia, Luis Guermán Zaslav, presidente de este organismo ciudadano, detalló que el robo a cuentavientes saliendo de un cajero o sucursal bancaria durante cinco años tuvo una constancia a la baja, pero no obstante, el año pasado se incrementó en 42.1%. En el caso de violación, aumentó en un 33%, mientras que el homicidio doloso subió en 14%. Específicamente en este delito, Adela, Luis Guermán dijo que en 2015 se registró un 14% de incremento, lo que rompe la tendencia que se tenía precisamente a la baja en los últimos años. Precisamente en 2013, dijo Luis Guermán, el homicidio fue un delito que se estancó, es decir, no subía pero tampoco bajaba, también en este sentido tiene causas y consecuencias, pero lo que le preocupa al Consejo Ciudadano, Adela, es que el 80% de los homicidios en la Ciudad de México son provocados por riñas, por venganzas personales y por motivos pasionales entre ciudadanos, mientras que el porcentaje en este delito que se le puede atribuir al crimen ha bajado. Ahora, Adela, lo que dice el Consejo Ciudadano, los homicidios entre civiles, entre ciudadanos, aumentaron el año pasado. Adela, mi información. Muchas gracias.